Música Integrantes de la Asamblea Permanente de Choferes de Ambulancias y Paramédicos del Instituto de Previsión Social se reunieron con miembros del Consejo de Administración de la mencionada institución sanitaria luego de haberse manifestado frente a la misma en contra de la tercerización del servicio de ambulancias. Eduardo Ojeda, representante de la corriente sindical clasista y vocero de los choferes y paramédicos de ambulancias del IPS, expresó que la tercerización del servicio provocaría el despido de más de 100 trabajadores. El 2 de abril el Consejo de Administración ha decidido la tercerización del servicio de ambulancias del Instituto de Previsión Social. Nosotros los choferes y paramédicos estamos totalmente en contra sobre esta decisión. ¿Por qué? Porque no se justifica. El Instituto de Previsión Social hace seis meses ha adquirido, ha comprado 30 ambulancias a 360 millones aproximadamente cada uno y solo en seis meses tres recién se le entregó. Veinte ambulancias están en el taller sin repararse y hoy tres ambulancias funcionan. Eso es responsabilidad de la institución de solucionar. Si a estas ambulancias se le entrega toda la previsional, la que se ha adquirido y lo que están reparados, solamente el 20% ya va a dar un funcionamiento casi el 80%. Es decir, aquí para nosotros esta decisión del Consejo de Administración de la tercerización no es otra cosa de algo que no es tan transparente, para no decir negociado. Nosotros hemos pedido la reconsideración acá al Consejo, a los consejeros, para que puedan rever esa decisión y por lo menos el consejero Cataldo dijo que él va a revisar su posición, que es representante de la patronal y ahora está el doctor Bellasay, representante del Ministerio de Salud, que no llama mucho la atención su posición, ¿verdad? Entonces, aquí para nosotros hay un paso muy importante. Se inició un diálogo y hay un compromiso de un sector ya que se va a revisar la tercerización. Ahora depende del presidente de la institución, pero nosotros vamos a seguir en la lucha. Los choferes de ambulancia y paramédicos vamos a seguir en la lucha. Tenemos el respaldo de la corriente sindical clasista y varios gremios de la institución. Ahora convocamos que nos respalde también los jubilados y otros sectores gremiales. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV, Verónica Burgos.